y estamos esta mañana en la frontera barangrida en el pueblo de salinas lugar de llegada del séptimo fogueo de la playa de salinas aunque hoy nos tocó un poquito más hoy dimos 10 kilómetros como no fue quedando hasta el final de este vídeo para que veas esta hermosa ruta por la playa de este vídeo suscríbete al canal si aún no lo has hecho y dale share para poder llegar a más personas un saludo 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 un saludo